Yeah, tus labios están peligrando, si Si así sigue mirándome Una gata como tú necesitándote Hasta mis signos están diciéndome La vibra no se equivoca En el diablito dice, el cuello va a la boca Estoy en clase, pero me diste la nota No soy de Argentina, pero hincha de su boca Al fin vi al amor y tiene que nalgota Mami, ese trajecito es chota Me acerqué y tu huele a moca Pa' que me gobiernes, ¿dónde que se bota? Yo estoy al 100, contigo es como cantar en el baño Todo suena bien Me hospedo en tu 36, baby No tengo un Mercedes, pero ven No sé cómo voy a hacer, pero lo vamos a hacer No te has ido y ya te quiero ver Hacerlo y conocerte es un placer Tus labios están peligrando, si Si así sigue mirándome Una gata como tú necesitándote Hasta mis signos están diciéndome La vibra no se equivoca En el diablito dice, el cuello va a la boca Estoy en clase, pero me diste la nota No soy de Argentina, pero hincha de su boca Nervioso, una moña prendo Dicen, él no es así y ella se está riendo Se acerca y me está diciendo Que estás pensando que no lo estás haciendo Me le pedo y no me suelto Parejo un paquete de los envueltos Lo del amor es un problema Pero contigo lo resuelvo Ya te imagino lo que voy a hacerte Cómo baila tu promete Toda la noche cueste En 4 desde la 7 Tus labios están peligrando, si Si así sigue mirándome Una gata como tú necesitándote Hasta los signos están diciéndome Tú me gustan con el balón Hasta que llegan con el balón Hasta como tú necesitándote Hasta los signos están diciéndome Rich Music Chau 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 ch